¿Qué sería posible si pudieras liberarte de todas esas cadenas mentales y emocionales que pueden limitar tu vida? ¿Qué harías? ¿A dónde llegarías? Mi nombre es Víctor Alvarado y te doy nuevamente la bienvenida a este podcast Reconectando con tu Ser. Un espacio diseñado para ti, para que puedas alcanzar tus metas, sueños o propósitos. Un espacio en el que te estamos brindando herramientas, tips, para que puedas desarrollarte y liberarte de esas cadenas mentales. Y es por eso que hoy les comparto que estoy muy contento, ya que hoy me acompaña, vaya, una mujer extraordinaria en todos los sentidos. Te comparto que tengo más de 12 años conociéndola. Ella está en el ámbito del desarrollo humano con más de 15 años de experiencia. Es entrenadora de desarrollo humano, coach de vida, certificada como speaker coach, como public speaker. Es certificada ante la red Conocer para la impartición de cursos presenciales de capital humano. Es licenciada en comunicación. Vaya, es un estuche de monerías y hoy nos viene a traer un tema importantísimo que yo cuando lo escuché, la verdad es que me voló la cabeza. Pero antes de entrar en tema, te presento a ella. Su nombre es Goretti Coronado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Víctor. Excelente. Muy feliz de estar aquí contigo en esto tan maravilloso que es compartir todo lo que se sabe, todo lo que nos ha funcionado para todas esas personas que en su momento este mensaje les pueda llegar y pueda ser un cambio en su vida como nosotros lo hemos hecho en su momento. Muchas gracias. Me siento muy honrada de estar aquí con todos ustedes. Gracias. Les comparto un poquito por qué me siento muy contento, porque Goretti yo la conozco desde hace 12 años. Yo diría casi 15, pero bueno, para no sentirme tan vieja diremos que 12 años está perfecto. Ella fue, es mi mentora, fue en algún momento parte de mi crecimiento emocional, personal, también como coach. Y ahora pues el hecho de que esté aquí conmigo, que estemos del uno a uno, créanme que me siento honrado. Sí, yo muy feliz. Y aparte que eres jalisciense, eres de los altos, perdón, de los altos de Jalisco. Claro que sí, alteñita, donde las mujeres, aparte de ser bonitas, somos inteligentes. Me queda claro, yo ya conocí muchas por allá. Muchas por allá, bonitas, pero sobre todo inteligentes. Claro que si no hay que demeritar la belleza, no se pelea con la inteligencia. Definitivamente. Gracias por acompañarnos, Goretti. Gracias. A este espacio, porque hoy nos vienes a traer un tema que la verdad, yo en lo personal, como profesional, pues nunca lo había escuchado hasta hoy. Y la verdad, ¿qué es eso de la neuroplasticidad? Bien dicen que somos maestros y alumnos, hoy me toca aprender otra vez. Bueno, a mí me llegó esta palabra neuroplasticidad. Es como muy impactante, ¿no? A mí me regresó como a la plastilina y las neuronas. Y entonces empecé a investigar mucho, ¿verdad? Para poder estar aquí con ustedes. Y me di cuenta cómo tú y yo hemos utilizado la neuroplasticidad en su momento y ni siquiera nos habíamos dado cuenta. Hace muchísimos años, varios médicos han investigado esto. Daban un poco de lo que era la neuroplasticidad, pero eran tildados de locos, como muchos aquí presentes. Hemos sido tildados de locos. Pero al final de cuentas, es una ciencia. Ya estamos hablando de algo real, algo que te funciona y algo que es tangible. No es como muchas líneas que a lo mejor son muy funcionales, pero no hay manera de llevarlo a la mesa punto a punto. Y la neuroplasticidad, pues sí, es una de ellas. Y es muy funcional. Yo sé que tú en tu momento la has utilizado. Yo la he utilizado y me ha funcionado. Y más ya con conciencia. Y les invito que en este podcast tomen conciencia de cuántas veces han utilizado la neuroplasticidad y tomen tips para seguirla utilizando. A ver, pero entonces todos los que nos pueden estar escuchando o un porcentaje mayor en población, ¿hemos utilizado esto? Sí. ¿Y no sabemos qué es? Sí, efectivamente. A ver, entonces ahora sí ya me pusiste más en caje. Ahora sí te volé la cabeza. Sí, sí, sí. ¿Qué es entonces esto de la neuroplasticidad? Bueno, la neuroplasticidad viene de la palabra, ¿no? Nuestro cerebro, nuestras neuronas tienen la capacidad de regenerarse, cosa que no se creía. Se decía que nada más los niños tenían esa capacidad de regenerar las neuronas y que ya cuando éramos treintones, pues ya. Se murieron y ya no hay manera de dar para atrás. Entonces se hicieron investigaciones, me voy a permitir leer porque soy un poquito distraída con los nombres, pero Michelle Vicenzo en 1793 fue uno de los que empezó con esto de la neuroplasticidad. Su papá tuvo un accidente cerebral y entonces nosotros hemos visto muchas personas que quedan paralizadas, ¿no? Su papá fue uno de esos casos y él y su hermano empezaron a ejercitarlo, cosa que ya hacen muchísimo las personas en todos los fisios, fisioterapeutas, empiezan a hacer eso, a ejercitar. Y entonces al estar dando ese ejercicio físico, tus neuronas son estimuladas y una vez más se reproducen, cosa que se tenía por, se murieron y ya no. Pues no, efectivamente en ese entonces también los tiraron a locos, creyeron que era un milagro, que esto no podía pasar y que era uno entre mil. Pero bueno, siguieron los casos donde en una ocasión una niña tuvo un accidente, le tuvieron que quitar la mitad de su cerebro y por obvias razones pensaron que iba a perder el caminar, movilidad, inteligencia, habilidades. Y no, era tan pequeña que su cerebro tuvo la capacidad para una vez más caminar y hacer su vida tal cual. Entonces ya ahorita hay una chava que se la recomiendo muchísimo. No nos dejen de escuchar a nosotros también, a ella la pueden escuchar, ¿ok? Se llama Marían Rojas, ella es hija de psiquiatra, ella es psiquiatra, sus hermanas son psicólogas. Y ella se ha enfocado mucho en esta parte y con ella fue donde yo me di la oportunidad de saber qué era la neuroplasticidad, cómo la utilizamos al día a día y cómo nos puede ser beneficioso. Y que al final de cuentas puedes tener cualquier accidente, pero si tú te ejercitas, las neuronas una vez más se vuelven a regenerar. Entonces es algo científico, no es que yo me lo quiera sacar ahorita de la manga, no. Es algo que si sucede, algo que los fisioterapeutas no me dejarán mentir, que con constancia se logran muchísimas cosas. Y el cerebro es como esa plastilina, la puedes llegar a moldear conforme sea tu necesidad. Es un músculo, al fin de cuentas el cerebro. Es un músculo, efectivamente es un músculo. Y no podemos decir que ya no crece o que ya no se mueve o que ya no se regenera, porque comprobado científicamente que todas las células de nuestro cuerpo cada cierto tiempo se regeneran, incluyendo el cerebro, ¿no? Entonces lo que estoy entendiendo es que la neuroplasticidad es simplemente ejercitar los músculos para regeneración celular. De tipo campo, de tus neuronas. De todas sus neuronas. Y entonces, pues en Harvard, voy a salir con mis palabras, en Harvard han hecho varios estudios de cómo las emociones pueden matar o regenerar células. Nosotros, bueno, cualquier terapeuta, cualquier persona que le guste de estos temas, saben que tiene que ver mucho con la actitud. Por eso te digo que la neuroplastía la hemos utilizado tú y yo. No, cuando algún día nos ha ido mal y de repente tenemos un pensamiento positivo, boom, estamos haciendo que nuestro cerebro se ejercite. Y eso es lo más genial. Hemos buscado en libros, hemos buscado en películas, hemos buscado en talleres la felicidad. Pero, ¿qué es la felicidad? ¿Cómo se adquiere? ¿Sí? Y esa es la parte neurológica. Por eso me gusta la neuroplasticidad. Ahí te dice cómo neurológicamente también influye mucho tu felicidad, ¿no? No estamos de acuerdo. De repente vemos a gente con depresión y les dan medicamento y a veces están peor. ¿Por qué? Porque a lo mejor nada más los etiquetan. Espero los psiquiatras no me estén escuchando ahorita. Pero igual los etiquetan y empiezan a darles medicamento. Pudiendo utilizar esta técnica, que son pensamientos positivos. Toda nuestra vida, no sé si estés de acuerdo conmigo, Víctor, pero todo es de actitud. Influye bastante. Influye al mil por ciento. Yo, si tengo una actitud positiva ante una situación, ante un choque, llegan y me pegan en el coche. Por atrás. Por atrás. Y no estoy hablando de nadie desconocido. Tu actitud tiene que ver muchísimo. Desarrollas esta parte neuronal y puedes decir, bueno, puedo tener las dos opciones. Bajo y le doy en la torre a esa persona que me chocó. O soy empático y me detengo. Y entonces mi actitud. Y decir, bueno, a lo mejor fue en ese momento, ese golpe, el que me detuvo. Porque a lo mejor más adelante, si yo hubiera seguido manejando, hubiera tenido un accidente peor. Más fuerte. Que hubiera quedado, hubiera sido algo más grave, ¿no? Entonces, esa es la parte que cuando ya tenemos esa plasticidad, ya quitamos todos los sistemas de creencias. Sí, claro. Y esto es lo que es maravilloso. Además, bueno, aquí, porque muchos dirán, es que sabes que yo siempre tengo una buena actitud. O he querido, ¿a poco con buena actitud se solucionan las cosas? No, no, no estamos hablando de solucionar cosas con buena actitud. Pero sí tiene un fundamento. El tener una mala actitud genera, te estresa más, te enoja más, generas químicamente cortisol. Que es lo peor. Y ese mata el cuerpo. Digo, es natural en el cerebro. Te inflama. Exactamente, debilita tu sistema inmunológico, te engorda. O sea, hace muchísimas cosas que son en contra de, obviamente limita la creatividad. O sea, son muchos factores. Más sin embargo, tener una actitud positiva, pues ya estamos hablando de que estamos generando, en lugar de cortisol, oxitocina, dopamina, adrenalina. Si estoy muy emocionado. Sí, sí, sí. Sí, claro. Entonces, ya vienen otras endorfinas que son propias para un crecimiento emocional, para tener mejores resultados, ¿no? Al fin de cuentas. Entonces, ¿esto es la neuroplasticidad? Efectivamente. Solamente que a veces lo tomamos no nada más como mis pensamientos positivos. Mis pensamientos positivos. Yo he escuchado mucho, es que yo soy muy positiva y no me funciona. Ok, no te funciona porque neurológicamente tú quizá estás lleno de cortisol. Estamos hablando del cortisol. Digo, a lo mejor ya lo has tocado en podcast, pero me voy a permitir tocarlo un poquito más. El cortisol te inflama. Te inflama. Ok, soy muy susceptible y todas mis emociones las siento en el estómago. Pues, ¿qué pasa? Y más las mujeres me van a entender. Traemos el vientre súper abultado porque las mujeres somos más viscerales. Y entonces traemos el vientre inflamado. Bueno, pienso mucho. Híjole, dolores de cabeza. Tengo mucha tensión. Bueno, mi espalda. No fluyo. Los riñones. Bueno, el cortisol nada más te sirve para estar alerta. Pero acuérdate que el cerebro no sabe de bromas, no sabe de mentiras. Todo lo que le dices es textual. El cerebro tiene la capacidad de sentir más intensa la emoción cuando lo estás pensando que cuando sucede la misma situación. No sé si como hombre que pase con ustedes, pero las mujeres cuando ustedes los caballeros se van de casa, las que están casadas me han de entender, ¿no? El marido nos tiene habituados a llegar a las ocho de la noche y entonces ya son las nueve y media y bueno, ¿qué pasa? Pues hay muchas reacciones entre nosotras las mujeres. Una empieza a sacar el sicario que lleva adentro. Chín, ya lo raptaron, ya me lo van a traer hecho pedacitos, bueno, y se pone dramático. Y entonces, ¿qué pasa? Su cuerpo se llena de cortisol, está toda angustiada, se siente enferma, se le baja la presión, se le sube la presión, bueno. Y también tenemos... Diarrea, vomito, nausia, le llega el periodo, o sea... Todo es emocional. Pero también podemos tener a otra que diga, híjole, ya se fue con otra. Sí, ya me dejó porque yo sabía, yo le vi varias señales, eso de que tuviera en silencio el teléfono en las noches, no era... Entonces nos ponemos con la mujer drástica, ¿no? También va, te resuena el cortisol, tu autoestima baja, lo que tú quieras. Pero también tenemos otras que dicen, a ver, en cuanto llegue, maleta y que se vaya, ¿no? De esas hay muy pocas, pero de igual a lo mejor esas no se enferman de cortisol. Pero también no va a tener unas relaciones sanas, ¿estás de acuerdo conmigo? Y entonces, ¿dónde están las que no le habrá pasado algo? Déjale Marco. O a lo mejor fue por cena, le voy a decir que se traiga los taquitos y habrá comido. O sea, que de esas no hay, Goretti, no me estás diciendo... No. Ah, qué caray, ya. Caballeros. Punto. Bueno, sí, sí, habemos. No, claro que sí, hay, no. Sí, sí, habemos. Pero entonces, aquí es donde estamos hablando que la neuroplasticidad son cuatro tipos de eventos o pensamientos, ¿verdad? Tú, tu pensamiento lo puedes llevar a donde tú quieras. Con la neuroplasticidad, la recomendación es irte siempre a la parte positiva. Que quizá no te van a suceder cosas buenas desde el principio. Sí, claro. Pero somos y atraemos, perdón, atraemos lo que somos. Va, no mis pensamientos. Porque acuérdate que tenemos el consciente y el inconsciente. El consciente, bueno, es lo que estamos pasando aquí, pero mi inconsciente son mis historias del pasado. Mis reacciones siempre van a ir por lo que viví en el pasado. Y que nos recordamos. Y que nos recordamos. Pero mis temores de niñez, de mi pasado, siempre me van a tener en el aquí, en el ahora. Entonces, me puedes decir, bueno, yo estoy positivo, pero tu inconsciente no. Porque le damos órdenes desde el inconsciente. ¿Cuándo sí es una real neuroplasticidad? Bueno, voy a poner un ejemplo como mujer, porque obvio, ¿verdad? Lo soy. Cuando yo estaba embarazada, veía puras mujeres embarazadas. Y entonces, yo decía, ay, mira, como que todas nos pusimos de acuerdo para embarazarnos. Y luego iba por el parque con mi carriola y yo decía, ah, todas, ¿no? Todas ya tuvimos a nuestro bebé. Y siempre que te pasa una situación, compras un coche, la marca que sea, para no meter goles. Vas por la calle y ves puros coches de esos. Y del color que quieres. Eso sí es una ley de atracción, porque no estás dándole a tu inconsciente señales inequívocas. El cortisol es una herramienta para protegernos, estamos de acuerdo. Esa es la que nos dice, huye o hasta el muerto, o sea, o la huida. Actúa nuestro cerebro reptiliano. O actúa nuestro cerebro reptiliano, la parte del cerebro reptiliano. Esa es, cuando tienes una neuroplasticidad, te sabes escuchar tu inconsciente. Si no me está funcionando, es porque no lo estoy haciendo bien. Si no me, no estoy atrayendo, es porque no, no lo estoy pidiendo bien. Vamos a poner un ejemplo. Yo puedo decir, me gusta mi trabajo, pero me está matando el trabajo. Digo, muero de calor en estos días, muero de calor. Es que no, mi jefe me va a matar porque llegó tarde. ¿Qué está escuchando tu cerebro? Cuidado. Cuidado, entonces. No vayas a trabajar. No vayas a trabajar. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro se va, se va, te va a proteger. Aunque tú digas, ay caramba, pues mira, me enfermé y tenía mucho trabajo y con eso iba a generar lana. Pero ver, tu cerebro dijo, espérame, primero está tu salud y entonces te enfermas. Y tú puedes decir, me está pasando esto negativo. No, tú lo pediste. Tú lo generaste. ¿De cuál manera? Bueno, pues inconscientemente. Hay que saber cómo hablamos. Desde ahí parte esto de la neuroplasticidad. Cómo le hablamos. Pero tener cuidado porque nuestro cerebro siempre nos va a proteger. Siempre. Por donde tú le vayas. ¿Qué pasa? Bueno, pues tu cerebro dice, ok, estamos viviendo con tanta presión. Deja que se te caiga el cabello. Ese no es necesario. No hay bronca. Oye, que me siento que me están atacando. Vamos poniéndole la lonjita para que no me ataquen. Bueno, tu inconsciente siempre, siempre te va a llevar a tus resultados. Entonces, no nada más es hablarlo, sino cambiar mis pensamientos. Vamos haciendo esos ejercicios. ¿Cuántas veces al día te escuchas con pensamientos negativos? ¿Cuántas veces dudas de ti? ¿Cuántas veces dices, bueno, sí, voy a poner un negocio, pero si no me va bien? Ya fregaste. Y todavía no lo pongo y ya lo cerré. Exactamente. No, es que me han dicho que yo he visto unos japoneses ahí en el TikTok que dicen que me tiene que ir bien hasta el año. Híjole, pero en un año ¿cuánta lana le voy a meter? No, mejor ya no lo pongo. Y luego vemos a personas que pusieron ese negocio que yo atraje. ¿Por qué? Porque también, bueno, ese punto ahorita vamos, pero criticamos, pero ellos sí tuvieron el pensamiento. Y la acción. Y la acción. Y dejaron a un lado el miedo. Eso es muy importante. ¿Complicado? Sí, sí, no lo voy a engañar. Pero darte cuenta, hacer conciencia cuántos pensamientos negativos tienes al día. Vaya, y no solamente lo que mencionaste, sino también los pensamientos hacia nosotros y lo que nos decimos a nosotros mismos. Porque también si estamos hablando ya de que la neuroplasticidad nos va a apoyar para regenerar nuestras neuronas, para regenerar nuestras células, para tener un mejor resultado en nuestra vida y nos estamos hablando de una manera negativa, pues entonces no está funcionando. Claro. Entonces, yo puedo decir, ya fui a cursos y me sé frases de motivación y ya voy y canto. Y no nada más es eso, es que mi cerebro se sienta que ya no lo estamos atacando, que ya no viva en constante alerta. Y eso va a hacer que tu química cerebral cambie. Cambie. Y entonces, me voy a atrever a citar poquito a Marían Rojas. Ella tiene un libro que se llama ¿Cómo hacer que pasen cosas buenas? Y ella, bueno, pues como toda una científica cosa que no lo soy yo, yo nada más soy buena para comunicar. Pero bueno, ella explica y se los voy a platicar así como con peras y manzanas porque así lo entendí. Yo las neuronas tienen unas patitas, no sé si las han visto de repente en la televisión y creo que se llaman filamentos o algo así las patitas, se las debo. Pero dice ella que los estudios que han hecho en Harvard ven que los telómeros, se me viene, a ver, esa es la neuroplasticidad. Los telómeros, cuando la gente es muy negativa, son cortitos. ¿Y no hacen las conexiones adecuadas entre neurona y neurona? Ya había visto el mismo programa que yo. Sí, efectivamente. Los telómeros son cortitos y entonces no pueden hacer esa conexión. Y al no hacer esa conexión, pues bueno, no tenemos unos pensamientos tan sanos. Y ella y en Harvard han visto estos, ay caray, se me fue los estudios, donde ven que la gente entre más felices, los telómeros son más largos. Pero no nada más son más. Las conexiones son mejores. Las conexiones son mejores. Y el Alzheimer no existe. No existe, no, porque las neuronas siguen conectadas. Las neuronas siguen conectadas. Y lo más padre de todos es que queremos vernos más jóvenes y más vitales. Pues si tú tienes pensamientos, tus telómeros son más grandes. Y te ves más radiante. Y tus conexiones neuronales son mejores. Y olvídate que al rato estés, ¿dónde dejas las llaves? Hasta para eso te sirve, para encontrarte muy rápido las llaves. Y estar mucho, mucho más feliz te genera, ya sabes, cuántas neuronas, endorfinas y bla, 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 bla. Pero eso es lo importante. Saber cómo hacer que te pasen cosas buenas. Con pensamientos positivos. O sea que lo que estoy entendiendo, Goretti, es que si yo estoy triste, si yo estoy deprimido, con la neuroplasticidad, ¿puedo salir de la depresión? ¿Puedo salir de una tristeza profunda? Claro que sí. Ahorita lo que está de moda es la ansiedad. La ansiedad, la ansiedad, como dicen los jóvenes. Sí, efectivamente. ¿Qué es lo que está pasando? Si tú te metes a redes sociales, bueno, tu ordenador te va mandando tus preferentes. Pero si te metes al azar, son muchas cosas muy drásticas. Abusos a infantes, guerras, carteles, muertes. O sea, muchas cosas. Desgracias. Desgracias. ¿Qué pasa? Pues yo me voy llenando de todo eso. Me voy llenando, me voy llenando de angustia. Y entonces, aunque no me esté pasando a mí, yo tengo unas amiguitas que veían La Rosa de Guadalupe. Ya se las quitamos ya del vicio. Pero es curioso, en La Rosa de Guadalupe les estaban poniendo las cuernos a las actrices y ellas comentaban que cuando llegaba el marido realmente se sentían angustiadas, se sentían enojadas y creían que les estaban siendo infieles. Imagínate, si tú todo el tiempo estás viendo ese tipo de programas, ese tipo de televisión, pues, ¿cómo van a estar tus telómeros? Cortitos. Cortitos. No hay una conexión neuronal. Así es. Y entonces ahí es donde nos ataca la ansiedad y la depresión. Voy a meterme un poquito a un tema que creo que sí viene a colación. Sí, la neuroplasticidad te funciona para eso. Pero uno de los geniales que yo amo, adoro, se llama Juan Francisco, que algún día espero que lo traigas aquí el podcast. Yo espero que sí. Es súper inteligente. Estaba hablando el otro día en una de sus conferencias de estas dos situaciones, de la depresión y de la ansiedad. Y él decía, no le den tantas vueltas. Los seres humanos necesitamos pertenecer. Cuando un niño, un joven, no pertenece a mi casa porque diario estoy en el teléfono, no pertenezco a la escuela porque estamos en el teléfono, se pierde este sentido de pertenencia. Entra a ti esos estados. Así es que, ojo, por eso se los digo, creo que sí viene a colación. ¿De dónde sale? Bueno, no pertenezco, no estoy, no vivo, nada más subsisto aquí. Entonces, de ahí viene. ¿Cómo lo podemos apoyar? Bueno, con esta parte de la neuroplasticidad, que es hablándote y decir, bueno, sí, sí pertenezco, yo soy parte de eso, soy parte de mi familia. Aunque son diferentes que yo, no importa, pero yo pertenezco, ir a grupos deportivos donde te pongas la misma camisa y digas, bueno, yo pertenezco a esta institución de desarrollo humano, yo pertenezco a este grupo de amigos, eso te ayuda. Vas, vamos, perdón, vamos a regresar un poco con pensamientos positivos. Pero tener cuidado porque entonces, si yo no me siento perteneciente, voy a buscar grupos donde sí, pero a lo mejor esos grupos me van a exigir o me van a pedir que para pertenecer tenga que hacer cosas que van en contra de mí o en contra de mi familia. Sí, sí, ojo. ¿Verdad? Sí, o sea, hay que tener esa parte de, porque si estamos buscando esa parte de la pertenencia, oye, pues en mi familia no me quieren, no me siento perteneciente, pero en el grupito de la esquina sí. Y el grupito de la esquina me pide unos requisitos tremendos, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Entonces aquí me llegó a la mente algo, dije, hay que tener cuidado en qué vemos, con quién nos relacionamos, qué pensamientos, qué veo en redes sociales, en Facebook, en las plataformas, en todo. Porque entonces estoy utilizando ir a la neuroplasticidad a través de todo lo que percibo, porque son los pensamientos que también me están llegando. Claro. ¿Y qué pensamientos estás haciendo? Pues negativos. Aquí estamos hablando de una neuroplasticidad positiva. Sí. De igual manera, pues tu cerebro se va a reeducar como tú lo quieras reeducar. ¿Sí? Las cuestiones neuronales, pues son muy importantes. ¿Cómo podemos hacer que las cosas buenas sucedan? Pues con pensamientos, acciones. Y una de las partes que yo considero, que así personalmente Goretti considera, es cómo me hablo, qué es lo que me digo. Y ojo, las mujeres somos muy críticas y muy duras con nosotros. Digo, me refiero mucho a la mujer, no porque sea feminista, sino que al final de cuentas, pues yo lo hablo desde mi trinchera como mujer. En ocasiones me ha tocado acompañar a mujeres que están en esta situación y de repente se ven al espejo y se dicen, eres una cerda, estás asquerosa, no sirves para nada. Cosas súper, súper crueles. Y yo les pregunto, oye, ¿te animarías a decirle a tu hija todo eso? Estás asquerosa, eres horrible, ve nomás, estás hecha una vaca. No, pues no. Bueno, a tu mamá te animarías a hablarle, decirle, ve nomás, estás hecha una cerda, no es demasiado cruel. ¿Por qué contigo si lo haces? ¿Cómo nos hablamos? Aquí en México tenemos unas palabrotas folclóricas que me encantan, pero no las decimos mucho. Eres una peteja, eres una bosa, eres una da, da, da. Me imagino, no sé cómo hombres, ustedes no son tan drásticos con ustedes, o al contrario, ustedes se ven en el espejo y dicen, guau, qué bien amaneciste, bebé. Y sobre todo cuando tenemos un día en el gimnasio, ¿verdad, caballeros? Y nosotras no, ya podemos estar todas marcadas y, ay, la lonjita, ay, bueno. Entonces, tengamos cuidado. Yo, como nos hablamos, yo veo como ustedes los caballeros, y también la traen complicada, pues, a veces las mujeres les exigimos, o sea, llévame a los tacos, pero no quiero estos tacos, quiero los tacos de acá. Y entonces, bueno, también ustedes, no sé, un lenguaje de chino, oye, pues, para tener una viejota, tengo que trabajarle mucho, invertirle mucho. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ir generando? Pues, ¿cómo nos hablamos? Si nos hablamos bonito, de repente, sí, te sientes ridícula. La verdad, ¿para qué les voy a echar mentiras? A mí me pasaba cuando empecé a ver esto y decir, ay, estás muy bonita. Se te ven bien esas canas. Y ahora le digo, no manches, qué padre. Mira, muchas pagan por ponérselas a mí y me salen. No, jamás en mi vida pensé andar con mi pelo así suelto, alborotado. Digo, así es mi cabello y es perfecto tal y como es. Pero para esto tuve que hablarme, decírmelo, creérmelo y decirle a mi inconsciente, ya te escuché. Ya no necesitas defenderte. Ya no está, a esa niña nadie la está atacando. No pasa nada. Date el permiso. Entonces, es muy importante cómo nos tratamos, cómo nos hablamos, cómo nos dirigimos a los demás. Porque son un espejo de nosotros mismos. Es más, es importante hasta lo que comemos. De repente ya nuestras neuronas están mal y todavía nos desvelamos, todavía le echamos al alcohol, le echamos al cigarrito. En vez de mejor echarle una pastillita de omega 3 que se los recomiendo. Es buenísima para que esos telómeros se pongan bien fuertes o tototes. Entonces, una buena alimentación, hacer ejercicio. Y a lo mejor si te duelen las rodillas o no puedes hacer ejercicios de gimnasio, puedes caminar en las tardes, pasear al perrito, que también te lo voy a agradecer muchísimo. Caminar aunque sea dentro de tu casa, dos, tres pasos. Ir haciendo poquito a poquito, que me voy a poner a trapear, bueno, aprieto mis músculos y me estoy diciendo qué buena te estás poniendo cada trapeada. Entonces, eso es. Homero, entonces, en resumen, porque creo que este tema da para muchísimo más. Sí. ¿Para qué me puedo servir? Sabes que yo tengo depresión, estoy triste, me he sentido angustiado, tengo ansiedad, he querido dejar el alcohol, las drogas, he querido dejar el tabaco, tengo una mala relación con mis hijos, quiero mejorar la relación con mi pareja. O sea, probablemente no tengo trabajo, pero quiero conseguir un buen trabajo. Ya di varios casos. Sí. ¿Para qué me puede servir la neuroplasticidad? Va. Quiero un buen trabajo. Vas a decir, ¿no? Quiero un buen trabajo. Quiero dinero. Y quiero dinero. Va, va. Vamos al punto que también tiene mucho que ver. Nuestro sistema de creencias. Ok. Otro temazo, pero ahí te voy a dar tu frase matona. Quiero un buen trabajo, pero, pues, quiero dinero, pero no quiero trabajar, pero entonces yo quiero un buen trabajo, pero no porque no tengo la capacidad, porque tengo miedo al éxito, muchísimo miedo al éxito, porque me han dicho que las personas exitosas son soberbias, pero también en mis creencias me han dicho que ser soberbio es malo. También me dicen que, ay, que son muy egocéntricas. Híjole, yo no quiero caer gordo. Los ricos caen mal. Uy, no, pues, si mi herida de la niñez fue el rechazo, pues, jamás voy a querer tener un trabajo bien y digno, porque me va a rechazar la gente por tener dinero, por tener un buen trabajo, porque esas son nuestras creencias. Ya vemos una persona que está llegando a lo máximo, ¿no? Y puede decir, pues, no sé, no es tan bueno. Vamos poniendo ejemplos como César Lozano, ¿no? Es un chingón. Y le, uy, no, pues, no, mucha gente que, no, pues, si se diera lo mismo, sus frases matonas. No, es verdad, te encantaría ser como él, pero él tuvo el valor de quitar sus miras. ¿Tú crees que no tenga miedo, mi amigo César? Digo, no lo conozco, pero saludos. Un día lo vamos a invitar a este podcast. Un día lo vamos a invitar aquí al podcast y me invitas a mí por estar los tres. Ah, genial. Claro que tenía miedo, pero él hizo su neuroplastía. Acaso se visualizó de tal manera. Que hoy es uno de los más reconocidos. Tiene que decir otro, el chavo, pero no lo sé pronunciar su... Daniel Aviv. Daniel Aviv, este. También, ¿cómo empezó? Claro. Hablando de su mamá y de todas sus situaciones y emocionales. Y compartía su esencia. Y la gente, uy, sí, pues, qué falso. Ay, sí, está haciendo leña del sufrimiento que ha tenido. Eso es nuestro sistema de creencias. Claro. Yo hace poco tiempo, antes de que llegara estas herramientas a mi vida, yo decía, no, no, voy para millonaria volando. Si ahorita, que no tengo, caigo gorda, imagínate cuando sea millonaria. Me voy a quedar sin amigos. Y entonces dije, ah, caray. Como yo soy muy amiguera y lo sabes. Sí, claro. Digo, pues, entonces no va a llegar. ¿Dónde me dejó a mí? Exactamente. Entonces dije, a ver, espérame, estamos dando señales mal, Goretti. Pum, pum, ve cambiándole ese sistema. No, qué padre, porque ya está llegando, estamos bien, estamos muy bien. Y, pues, con eso que está llegando, pues, podemos ayudar y compartir y tener más amigos. No que quiera comprar amistades, pero no me va a ser ni mejor ni peor persona el dinero. Claro. Cosa que si nuestro sistema de creencias, sí no lo pone. Sí, por supuesto. ¿Y cuántas cosas más no nos pone el sistema de creencias? Entonces, aquí hablando de lo que es la neuroplasticidad, porque ya me queda claro que lo utilizamos de manera positiva o negativa. Hay que saber qué es lo que queremos para saber cómo aplicarlo. Exacto. Pero si yo deseo algo, ¿qué es lo primero que tengo que aplicar? ¿O cuáles serían los pasos para aplicar la neuroplasticidad? Ok, aquí los tengo. Voy a leérselo. Debo poner las ideas. Bueno, la actitud determina el resultado. Ese primer paso. ¿Qué actitud tengo? Porque esa actitud va a determinar mi resultado. Si yo tengo una actitud pésima, no esperes buenos resultados, definitivamente. Mi interpretación de lo que pasa. ¿Cómo yo lo interpreto? Acuérdate que está tu verdad, mi verdad y la verdad. ¿Cómo yo lo quiero interpretar? Pues bueno, va a ser también parte de tus resultados. Si tú quieres interpretar que todo el mundo te está atacando, así van a ser tus resultados. Si tú quieres interpretar que te está yendo bien, que cualquier eventualidad puede ser una oportunidad. De ahí, pues ya, la interpretación tiene mucho que ver. Como lo de ejemplo del choque que mencionaste, ¿no? De, ah, me pude haber bajado y lo, bla, 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 bla. O a ver, ay, qué bueno que la mejor fue aquí, nada más fue leve, no pasó nada porque la mejor pudo haber pasado algo mayor. Y te da tranquilidad. Te da tranquilidad. ¿Por qué? Porque tu interpretación es positiva. Ok. ¿Qué? ¿Me quedé sin coche una semana? Pues sí, esa semana tuve que caminar, los muslos se me pusieron mejores, observé, ya tenía mucho que cuando iba manejando no veía que ya hay más arbolitos o que el viejito de la esquina ya no está, o la casa está muy bonita. Entonces, eso determina mucho, como es mi interpretación. Bueno, otra parte es cambiar este sistema de creencias. ¿Qué creencias son buenas y qué creencias no? No tan buenas. Ya mejor rompo con este paradigma, esto no existe, esto se lo heredé a mi papá, se lo aprendí a mi papá, pero no me define. La gente millonaria no es mala persona. La gente feliz no es mentira que sea feliz. Había un dicho antes que decían, eres afortunado en el juego, desafortunado en el amor. Bueno, pues eso no me define a mí, porque no lo puedo tener los dos. Entonces, es ver qué parte de mi sistema de creencias, sentarte, hacerte una creencia, qué cosas me han enseñado que no me han resultado. Todos esos sistemas negativos, evítalos, evítalos. Esto es poco a poco. Cada vez que seas más positivo, se te hace un hábito. Ya después vas por la calle con una sonrisa y no sabes ni por qué, pero neurológicamente estás mejor y te ves más joven. Miren, yo tengo 58 años. Ay, no es cierto. Y me veo más joven. Y yo sí iba a decir, sí te creo, pero no, 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 no es cierto. Sí, sí. No, ya sabes cuántos años tengo. Eso no se dice. Ok. El otro punto. Mis pensamientos son más fuertes que mi realidad. Tener ojo en esto. Mis pensamientos son más fuertes que mi realidad. Si yo creo que entonces me va a pasar esta tragedia, la vas a traer. Porque sí. Porque mis pensamientos lo sienten más. De hecho, han hecho estudios donde les han checado sus hemisferios, cómo se prenden, cómo se apagan, bla, bla, bla. Y recordando eventos positivos, se alusan más, se alumbran más las partes neuronales que cuando pasó el evento. O sea, que la felicidad, te das cuenta que fuiste feliz cuando ya pasó. En el momento que estás siendo feliz, que en tu cumpleaños estás contento, pues sí, pero cuando recuerdas tu cumpleaños, lo sientes más intenso. Entonces, los pensamientos son mucho más fuertes que mi realidad. Y vuelve al tema de si alguien pregunta por qué, pues es por el enlace neuronal que estamos teniendo. El recuerdo siempre es más fuerte. Tu cerebro no sabe de bromas, no sabe de mentiras. Él vive el evento y lo intensifica. Sea bueno o sea malo. A veces te dieron una nalgada de niño y ya como adulto, es que me pegaste. Y te acuerdas y todavía sientes casi que te punza la pompi. No, seamos conscientes que mi cerebro intensifica más las emociones. Así es que tenemos que tener mucho, mucho, mucho ojo en eso. Bueno, aquí también ser optimista es uno de los mejores. Entonces, para mí, yo cierro con este punto. Ser optimista e interpretar la vida con positivismo. Que si te va a cargar el payaso, pues que te cargue el payaso más bonito, más precioso. Ya escucharon. Lo que sea, que sea lo mejor. Que seas optimista y creas que te van a pasar cosas buenas. Creas las vivas, las decretes. Porque si tú echas ojo en tu vida, frase, diría mi amigo César, frase matona. Tú eres el resultado de las cinco personas que están más cercanas a tu alrededor. Ojo, si alguna de esas cinco personas que están más cerca de ti, no te gusta algo de ellos, trabájalo en ti. Si tú estás viendo que con las personas que te juntas son negativas, son drásticas, sufren todo el tiempo, el marido las engaña y sufren, ojo, porque eso es lo que estás generando. Tú no puedes ir en la misma sinergia cuando alguien está positivo. Por eso llega y se va gente. Pero, ojo, con las cinco personas con las que tengas más contacto. Yo sí ya tengo cuidado. A ver, eres una de esas cinco, déjame ver que seas positivo, porque si no, ya no te quiero en mi vida. Con todo el amor del mundo, aunque sea tu familia, sea mamá, papá, hermano, de una manera orgánica, de una manera bonita, responsable, te pongo distancia desde el amor, porque yo quiero vibrar en sintonía de gente fregona. Iba a decir una palabra en francés. De una gente chico. Así es que, víbrale y empiécate a juntar con gente fregona, con gente inteligente, gente que te proponga, que te tenga propuestas, que sea de trabajo, que te anime a estudiar, a trabajar, a ser feliz, a viajar, a irte hasta... Hablar de negocios. Hablar de negocios. Crecer, emprender. No tengas miedo. Habla de dinero, de mucho dinero. No te vas a ver fanfarrón. No estás generándolo. Estás haciendo tu neuroplastía. Estás atrayendo lo que tú eres. Haz cosas buenas con tus pensamientos. Así que anoten. Espero que hayan notado todo, porque hablamos primero de que, claro, que los pensamientos tienen un poder en nuestra vida. Así que, mira, yo siempre pensé, Goretti, tienes los resultados que tienes porque tú los has provocado. Entiendo que no todo en la vida dependerá de nosotros, pero si yo quiero un mejor trabajo, si yo quiero tener una mejor relación con mis hijos, con mis padres, con mis hermanos, pues obviamente algo debo de hacer yo. Pero si me estoy diciendo cosas negativas, pues ¿cómo voy a mejorar lo que quiero, verdad? Prácticamente, en resumen, quiere cambiar algo de su vida, pues empieza a pensar lo diferente. Y escuchen a su inconsciente. Recuerda que él siempre te va a proteger. Ese es su trabajo. Tu inconsciente no tiene otra chamba más que proteger. Si tú reniegas, tu cerebro te va a decir, no lo hagas. Si dices, ya estoy cansado, me gustaría estar una semana en la cama sin hacer nada, tu cerebro va a decir, te va a enfermar. Entonces, pongámosle mucha atención a esa voz, el inconsciente. Cuando la logras escuchar, empiezas a vivir de una manera muy diferente. Súper padre. Ya saben lo que es la neuroplasticidad. Apliquémosla de manera sencilla. Lo podemos aplicar en casa. Claro. Digo, los terapeutas me van a odiar, ¿no? Digo, también yo aquí ya no gano los mismos acompañamientos, ¿no? Pero haz lo que te guste. Sé que es muy fácil decírtelo. Al llevarlo a la práctica se necesita voluntad, se necesita pensamiento. No tienes, para ir a un terapeuta, no te angusties. No estás solo, siempre hay redes de apoyo, gratuitas. Y si de plano te da mucha pena, bueno, ponte a pintar. Ponte a escuchar música, pero... Positiva. Positiva, por favor. No que andan con cosas que... Bueno, ese es otro tema. Pero escucha música positiva, alegre. No vayan a poner a Paquita, ¿no? Te puso el cuerno del hombre y tú tres veces... No, no, no. Cosas positivas, música que te alivie el alma. Te digo, ponte a nadar, ponte a hacer ejercicio. Ponte a cocinarte rico. Disfruta tu ensaladita, tu omega-3. O sea, haz cosas para ti. Y eso te cambia. Si estás teniendo un ataque de ansiedad, métete a bañar. El agua tiene iones, te limpia toda esa energía, te cambia tu química cerebral. Si estás teniendo depresión, sal a caminar. Sé que es el momento menos... Que menos se te antoja, ¿no? Que menos se te antoja. Que menos queremos hacer ejercicio, menos queremos bañarnos. Pero tú ya siendo consciente de esto, que métete a bañar, camina, ve al cine. Tú busca a tus amigos. Recuerdo, ahorita todo el mundo estamos en nuestro rollo. Buscando nuestro interés. Y de repente perdemos esta noción. Pero no estás solo. Tú requieres, busca. Busca a ese amigo. Busca a esa persona que sabes que es positivo. No vayas a estar triste y le hables a tu amiga... Al que está más triste. Más triste. Diga, ay no, yo estoy sufriendo más. Y que empiecen unas competencias de sufrimiento, ¿no? Entonces... A ver quién gana. Haz cosas positivas. Si te funciona y desde casa. Ya sabes. Y si no, pues obviamente hay que recurrir siempre al especialista, al que nos va a tener ese acompañamiento personal. Pero desde casa. Primero, cambiando la actitud. Segundo, vamos a cambiar nuestra interpretación. Deja de interpretar que todo está en contra tuya. Hay que evaluar el tercer punto. Evaluar nuestras creencias ahorita. Porque todos, lamentablemente, nos guste o no, vivimos en base a creencias limitantes o impulsadoras. Claro. Entonces hay que analizar qué creencias limitantes tengo. Me funcionan y cuáles. Exacto. Para que las empecemos a cambiar y empecemos a creer algo diferente. Algo positivo. Ahora, hay que tener mucho en cuenta qué es lo que percibimos, cómo lo percibimos, pero en dónde. Con las cinco personas que nos rodean, con las redes sociales, con nuestros amigos, compañeros de trabajo, entorno, con la televisión, con absolutamente todo, con la música. Tips muy sencillos que los podemos hacer en casa. Claro. Y que nos pueden funcionar bastante. Al mil, bastante. Ya nos dimos cuenta que todos lo hemos aplicado. Claro. No éramos conscientes. Exactamente. Yo no era consciente hasta que platiqué con Goretti. Dije, mira, sí es cierto, sí lo he aplicado. O sea, por supuesto. Y hoy nos trae Goretti ese tema y nos dice, con fundamentos científicos, ¿qué es lo que hemos estado haciendo? El cerebro es una máquina impresionante. Y nuestro cuerpo, más. Ah, efectivamente. Goretti, gracias por este tema. Estuvo genial. Yo creo que definitivamente tienes que regresar. Claro que sí. Que hay que te suelten los salteños, por favor. Por favor, allá en las salteñitas, claro que sí. ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Cómo te pueden localizar? ¿En redes sociales? Platícanos. Sí. Mis redes sociales son muy creativas. Todas son iguales. En todas me llamo igual. En el Facebook me llamo Goretti Amors. Ya saben. Amors. Por algo será. Ya estás ahí aplicando la neuroplasticidad. Claro. De hecho, hasta nuestro nombre nos define mucho nuestra personalidad, que sería otro tema muy interesante. Súper padre. Bueno, ya veremos muchos más temas. En Instagram igual Goretti Amors. En TikTok Goretti Amors. Bueno, ahí van a ver cómo trabajo mi neuroplasticidad, porque realmente son puras payasadas las que subo ahí. Porque pues es muy fácil hacer llorar, pero hacer reír. Por eso me encanta el TikTok, hacer payasadas. Y en, pues sí, en eso, en todas las redes sociales, Goretti Amors. Pues ya saben, para si quieren algo personal con Goretti, pues ya saben dónde encontrarla, ya saben cómo contactarla. Y yo creo que definitivamente sí la vamos a requerir en el siguiente. Yo feliz y encantada. Me encantó esta experiencia. Y con mucho gusto volveré. Muchas gracias. Bienvenida siempre. Gracias, gracias. Pues gracias por acompañarnos. Y me despido de ti. Espero que este tema lo lleves a la práctica. Porque recuerda algo, de nada nos sirve saber tanto si no aplicamos. Podemos saber muy poquito, pero bien aplicado, wow. Será magnífico, porque la acción es la que realmente mueve al mundo. Entonces, que tengas un gran día y nos vemos volando hacia tus sueños. Gracias. 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 Gracias.